La alcaldesa Noelia Arroyo y Paco Belmonte esta mañana han rubricado en el Palacio Consistorial el convenio por el cual el Ayuntamiento de Cartagena cede durante los próximos cuatro años al Fútbol Club Cartagena la instalación municipal del campo de fútbol de San Antón, para unirlo al gran proyecto deportivo que el Fútbol Club Cartagena está desarrollando en nuestro municipio, tanto a nivel profesional como a nivel de base, para unirlo a los más de 32 clubes y 600 deportistas que afortunadamente en Cartagena están disfrutando de un gran servicio a través del Fútbol Club Cartagena. Además hemos reservado 12 de entrenamiento a semana para que otros clubes y principalmente la agrupación deportiva ABAT puedan seguir desarrollando su proyecto deportivo dentro del barrio. Fútbol Club Cartagena